Hola, buenas. Bueno, pues, ¿qué tal andáis, experiencias? Se me ha ocurrido hacer un nuevo tipo de vídeos donde comentaros las cosas que se me van a mí pasando por la cabeza y que tal vez puede ser de utilidad para ti. Para mí es súper útil lo que me cuentan otra gente con más experiencia, que han pasado por lo que yo voy a pasar, y, bueno, yo creo que si yo te cuento este tipo de cosas, pues seguramente acortes el camino en tu sueño, en vivir de tu talento, básicamente. Bueno, lo primero que voy a hacer es presentarme, si no me conoces aún, soy Joana, de Experienciar.es y me dedico a crear planes y formaciones de networking, sobre todo para emprendedores. ¿Y por qué? Pues porque los emprendedores, sobre todo los que trabajamos en casa, estamos muy solos y normalmente, pues, la gente que tenemos alrededor, pues no, no es emprendedor. Con lo cual, crear una comunidad de emprendedores donde te puedas apoyar, ayudar y que te ayuden, pues realmente es súper valioso. Y de eso me encargo. Bueno, lo que te quería contar hoy, espero que cojas un café o un té o que trates de hacer un receso en tu trabajo, es hacerte pensar sobre cómo hacer las cosas. Y esto pasa por, yo durante mucho tiempo he hecho las cosas, pues como me ha salido un poco, o como me han enseñado, no sé muy bien de dónde viene esto. Y es hacer las cosas no perfectas, pero ir haciéndolas. Y no ser demasiado perfeccionista. Y me doy cuenta que la mayoría de la gente es súper perfeccionista y no hace muchas de las cosas porque no va a estar bien. Entonces, yo, por ejemplo, este vídeo he intentado, pues hace un momento, ponerme un micrófono para que se me oiga mucho mejor y demás, y no ha habido manera. Pero, como yo he decidido que quiero hacer este vídeo hoy, pues lo voy a hacer, aunque no sea de la manera más perfecta y demás. ¿Y por qué te digo esto? Pues porque muchas veces, para nuestra comunidad, que hagamos un vídeo o un post en un momento dado, que es cuando a lo mejor tienes esa idea más caliente, por así decirlo, es el momento adecuado para hacerlo. Y si te esperas dos días, pues a lo mejor no estás tan inspirado. Así que yo, y que me he levantado ya, ya llevo días pensando en ello y observando a otros emprendedores cómo lo hacen, he decidido que te lo iba a contar y a ver si podemos crear un pequeño debate y aprender unos de otros. Entonces, la idea es, ¿cómo se deben hacer las cosas? En tu web, en tu proyecto de emprendedor, en tu negocio. ¿Hacerlo sobre la marcha como yo he hecho hoy? Bueno, pues, cuidando un poco que estén los cojines más o menos ordenados y en un sitio de mi casa que esté más o menos con buena luz y demás. o esperarme a hacerlo con una persona que me ayude a hacer un vídeo, que el sonido esté perfecto, que eso puede ser dentro de un mes. Y a lo mejor esta idea ya se me ha pasado y ya tengo otra idea en la cabeza. Mi opinión es que tenemos que diferenciar muy bien el contenido, a quién va dirigido y para qué, y si se va a pagar por ese contenido o no. En un negocio tú creas contenido para crear confianza, para que la persona que está en la otra parte crea en ti, en tu valía y en que tú sabes sobre ese tema. ¿Vale? En mi caso es emprendimiento o networking o lo que sea. Entonces, este vídeo me sirve para que tú me conozcas más de cerca, veas mis fortalezas y debilidades, que soy una persona normal, y cómo pienso. Y si te identificas conmigo, pues seguramente el día de mañana cuando yo lance un producto, pues ya me conocerás, te resultaré familiar y decidirás si comprarlo o no. Entonces, cuando hacemos un tipo de contenido, sea un vídeo, sea un infoproducto, sea un post en el blog, tenemos que diferenciar muy bien si tu cliente le va a gustar lo que aportas y cómo lo va a recibir. Es decir, este vídeo no es súper profesional, pero no pasa nada. Estoy accediendo a ti, te estoy dando un montón de información para que reflexiones y lo apliques luego a tu negocio y creo que ya está bien. Otra cosa sería el que yo te estuviese vendiendo un curso o un producto que sea pagando mucho más y demás. Entonces, en mi opinión, ese tipo de productos tiene que ser bueno o no. Excelente. Y puede partir del mismo punto, es decir, de lanzarte a hacer un borrador, poner un poco las cosas que tú creas y luego rehacerlo, perfeccionarlo hasta que llegue a un producto realmente excelente. Entonces, en mi opinión, todo lo que tiene que estar en tu web o en tu empresa tiene que ser de bueno a excelente. Hay que cuidarlo. Y si tú te fijas en... Bueno, ahora voy a tirar piedras contra mi propio techo, pero bueno, me da igual. En mi canal de YouTube tienes vídeos de todo tipo, testimonios de todo tipo, bien hechos, regulares y demás. Pero para mí era importante, en un determinado momento, cazar ese sentimiento de la persona que ha ido a mi plan o una persona que me va a dejar un testimonio. Entonces, para mí es importante, aunque sea mal, tenerlo. ¿Vale? Lo ideal, colaborar con una persona que te haga un vídeo, te haga testimonios en condiciones. Y si no, no publicarlos. Yo he decidido si hacerlo así. Malos, regulares, tengo de todo. Pero para mí es importante tener esos testimonios para que veas también cómo soy. Que soy un poco a correprisas. Y luego cuando quiero realmente hacer una cosa bien, como creo que no está en mi naturaleza, porque soy más valiente de ir sobre la marcha que súper perfeccionista, lo que tengo que hacer para llegar a ese perfeccionismo, que yo también exijo cuando voy a comprar a otro, es repasar, rehacer, 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 hasta que yo creo que es un producto excelente. Y te puedo asegurar que cuando yo creo un producto que yo creo que es excelente, es excelente. Porque entonces sí que me vuelvo súper perfeccionista, porque ya voy al otro lado. O sea, tiene que estar perfecto, porque si no, me da cosas no aportar suficiente valor o que me ponga la cara roja y decir, esto no es lo que esperaba, esto no es lo que yo quería. ¿Vale? Y eso lo aplico igual a la hora de hacer algo excelente en mis eventos o en mis formaciones que vendo y demás. Bueno, todo esto te lo quería contar porque he estado observando, lo que te decía antes, a un montón de emprendedores, y realmente la gente que está triunfando y lo está petando es gente que hace las cosas excelentemente. Es decir, por ejemplo, puedes mirar blogs como el de Javi de Monetizados o el de Gemma Filiol de Madalyeven Concept. Es gente que hace las cosas muy, muy bien y muy, muy cuidadas. ¿Vale? Bueno, son dos ejemplos de a lo mejor personas muy, muy perfeccionistas que hacen las cosas muy bien. Yo soy otro tipo de persona, no me puedo comparar con ellos, pero sí inspirarme para coger lo mejor y aplicarlo a mi forma de ser. Y yo creo que eso es lo que deberíamos hacer todo. Entonces te lanzo una pregunta para que así creemos un poco de debate y a ver qué te parece. ¿Cómo hay que hacer las cosas? Sobre la marcha, y bueno, si no están muy bien, tampoco pasa nada, el caso es hacerlas. Como dicen algunas personas, ¿no? Más vale hecho que perfecto. O hay que hacer las cosas muy, muy bien. Yo ya te he contado mi opinión, que para mí hay cosas que, bueno, si no son pagadas, por así decirlo, te puedes permitir una licencia de no hacerlo tan, tan bien, pero si es pagado yo creo que hay que hacerlo de manera excelente. Bueno, pues cuéntame qué opinas tú y vamos a ver si sacamos algo en claro aquí, aparte de las reflexiones y demás que he tenido yo estos días. Espero que te sirva, espero que esto lo apliques a tu negocio, porque te aseguro que es observación y experiencia de muchos años mirando cómo lo hacen otros. Y, bueno, cualquier duda, cualquier opinión, por favor, ponlo aquí abajo en comentarios. Un abrazo, espero que te vaya muy bien y cualquier cosa me escribes a hola.experiencia.com Cuídate. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!